Gracias estudios, buenas tardes Susy. Hoy con un sol radiante desde tempranas horas de la mañana, te cuento que se me ha provocado comer unas galletitas con anchoveta. Y es que gracias al programa A Comer Pescado del Ministerio de la Producción, los vecinos de Puente Piedra pueden beneficiarse del consumo de estos productos. ¿Y en qué consiste este programa? Pues Susy, te cuento que si alguna ama de casa del Estere Distrito todavía no sabe qué preparar hoy en el almuerzo, usted le cuento que con un sol 50 usted puede comprar un lomo de anchoveta o tal vez anchoveta con aceite vegetal. Tal vez también se le antoja una anchoveta con tomate. Con tan solo un sol 50 usted va a poder adquirir estos productos. También si usted se le antoja una sopita, también con tan solo dos soles usted puede adquirir estos productos. Como estamos viendo, ya se están formando una alcola para poder adquirir estos productos. Vamos a conversar con algunas personas de este lugar. Señora, muy buenas tardes. ¿Va a comprar los lomitos de anchoveta? Sí, señorita, voy a comprar, acá es barato, rico. Cuénteme, ¿qué le parecen estos productos? ¿Cómo usted los prepara? Hay diferentes, hay uno en salsa roja, en tallarincito, el otro en arroz rico, en lanchoveta, en tortilla, en todo. Un sol 50, ¿verdad? El más grande es 5 soles. Dígame, ¿a usted le alcanza también para poder hacer en casa algún almuerzo? Sí, uno cuando recite lanchoveta con papas angochadas, se acomodan, hay que acomodarse. Sí, muchas gracias. Vamos a conversar con otra persona. Señora, ¿qué más le gusta de estos productos que está ofreciendo el Ministerio de la Producción? Ah, los conservas, pues están bien ricas. Dígame, ¿el lomito de anchoveta probado? Sí, bien rico, bien rico. Gracias, vamos a ver con una persona más. Señora, muy buenas tardes, comprando para los engreídos anchoveta. Claro, yo sé que está un poco barato y es alimento. Muchas gracias. Gracias, para indicarte, Susy, que este programa desde el mes de agosto, todos los jueves del mes vienen consumiendo estos productos. Los vecinos pueden acercarse todos los jueves desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a poder consumir estos productos. Voy a conversar con algún representante de la Municipalidad de Puente Piedra para que nos diga el señor Manuel Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo se está recibiendo por parte de los vecinos consumiendo estos productos? Bien, con mucha satisfacción. El pueblo nos reclama, nos pide, los vecinos continuamente traigan y nos dicen traigan en otras partes también por mi casa. Por eso es que el día de hoy, en forma simultánea, estamos trabajando también en el óvalo de Zapayal. El óvalo de Zapayal igualito, con su toldo, con degustación. El día de hoy también traemos degustación, porque el fin no solamente es darle conservas baratas, sino que el fin es promover el consumo del pescado para mejorar la nutrición. Y esto viene con pescado congelado y también con difusión de recetas. Vamos a traer chef para enseñar a las mujeres y hombres que quieran hacerlo a preparar recetas en base a pescados deliciosas para que los niños y jóvenes empiecen a consumir de manera agradable ya el pescado. Cambiarle la mentalidad que el pescado se come de vez en cuando, sino en forma más continua. Sabemos que Puente Pedra es el distrito piloto del Ministerio de la Producción, ¿verdad? Sí, es verdad. De eso tenemos, bueno, nos hemos ganado esa denominación, ese precedente y por eso cumplimos, para que esto se dé a cabalidad, sea un buen reflejo. Y esto ha puesto mucho énfasis en nuestro alcalde. El ingeniero Mosó nos ha dado la pauta tremenda de que esto se lleve a cabo, se ejecute y que tenga buenos resultados. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el subgerente de la Municipalidad de Puente Piedra. Solamente para indicarte, Susi, que este programa ya se inició desde el mes de marzo, perdón, donde más de 90 distritos de Lima ya se vienen beneficiando de este programa. Además, indicarte, Susi, que no solamente se encuentra en el interior de nuestra capital, sino también en diferentes regiones del país, como Ayacucho, Huánuco, Apurímac, donde aproximadamente se tiene previsto llegar a más de 500 mil personas del país, ya con una inversión de más de 10 millones de soles. Entonces, hacemos una invitación a todas las personas para que puedan venir hasta aquí, venir hasta aquí y probar de estas anchovetas. Solamente para recordarte, Susi, vamos a poder ver acá en imágenes los tipos de anchovetas que podemos adquirir. Bien, desde aquí me despido, Susi, probando una galletita, probando una galletita que se ve muy agradable. Vamos a probar, está hecho con anchoveta, así que anímese, con tan solo un sol 50 usted puede preparar algo en casa. Desde aquí, desde Puente Piedra, desde la cuadra 1 de la avenida Lecaros. Adelante, estudios.